Un accidente se suscitó esta mañana en jurisdicción de Aldea San Andrés Chapil del municipio de San Pedro Zacatepeques, donde el más afectado fue un vehículo particular que se conducía a la cabecera departamental de San Marcos. Molesto porque las autoridades principales no colaboran con la asunto de la carretera, porque fíjese aquí, al vaguito, ha habido tres accidentes grandes. Y ahora ocurre este ministerio que no puso un avión de gas y pues solamente materiales, pero ahora ¿por qué? Por el mal estado del asfalto y pilotos que son irresponsables, por decirlo así, que no toman precaución. En nuestros departamentos, hay nueve diputados, pero triste y lamentable que no se preocupen, porque si somos de aquí deberían de verificar cómo están las carreteras, deberían de colaborar, pues porque si dieron nuestros votos es para que ellos también colaboran, para que, como decían, estén más posibles realmente, solo suelde algo. Miren las situaciones de las carreteras, mal estado. Cunetas, miren, están casi un metro de ancho y muy hondos, se puede decir. Entonces ahí previenen las rutas, porque como la carretera, no sé qué es asfalto, y venían las cunetas muy hondas, perjudican mucho a los pilotos. El testimonio de lo sucedido lo relata el piloto del automotor particular. El camioncito de la basura de la Muni se le ponchó la llanta delantera, fue lo que ocasionó que me colisionara mi vehículo, pero gracias a Dios solo son daños materiales, igual el piloto del camión también está consciente de lo que sucedió, entonces ahí nos estamos poniendo de acuerdo para que todo esté bien. Coméntanos, ¿esta carretera es muy peligrosa? Es un poquito delicada, todo derivado a que la carretera es un poquito angosta y con tanto bache que últimamente hay, ¿verdad? Entonces es lo que provoca estos accidentes, e incluso podemos observar, y como les comento, derivado a esto fue lo que ocasionó que la llanta del camión se estallara, ¿verdad? Y producto de eso fue la colisión que me provocaron. Pero ahí nos estamos poniendo de acuerdo, para que todo termine con paz y bien. Los protagonistas de este percance vial que solo deja daños materiales fue un camión de la planta recicladora de San Pedro Zacatepeques y el particular, donde los vecinos recomendaron mayor precaución para quienes transitan en esta ruta que conduce al altiplano marquense. Ante este inconveniente, Carlos Orozco, del Tren de Aseo Municipal, indicó lo siguiente. Es un pequeño inconveniente con uno de los vehículos que están al servicio del Tren de Aseo Municipal, específicamente el camión que transporta la materia inorgánica al relleno sanitario, ya que está ahí una de las llantas, y eso, tenemos pequeños problemas aquí, tenemos unos pequeños inconvenientes, ya que estamos tratando de coordinar a que se cambie la llanta y poder ya movilizar el camión. Reportan David Orozco, IRJ Orozco.